¿Sabías que? Su equipo Pokémon es muy poderoso, algunos de ellos llegando incluso al nivel 70, lo que se puede concluir que esta iba a ser la batalla definitiva del juego, posiblemente después de haber derrotado a tu rival por última vez. Hablando de secretos en los videojuegos, hay un easter egg en Pokémon Fuego Rojo y Verde Hoja, si le hablas al marinero afuera del muelle al lado de los barcos en un cartucho pirata, te dirá. Como sea, si te gusta el juego, cómpralo o muérete. Algunos jugadores han hecho testimonio de que este secreto es totalmente verdadero y han demostrado que está en los archivos internos del juego, aún así, con los nuevos emuladores actualizados, el juego no reconoce si se juega original o pirata, la única manera de desvelar este secreto sería encontrando un emulador creado antes del lanzamiento del juego en manera online. En Pokémon Rojo, Verde y Azul iban a haber originalmente 190 Pokémones en vez de 151, 39 de ellos fueron usados posteriormente en Pokémon Oro y Plata. Revisando la lista de los Pokémones en orden de creación. Ken Sugimori, el diseñador de personajes Pokémon afirmó que Raidon fue el primer Pokémon en ser diseñado, luego cada puesto en la lista es su orden de creación, y con esto podemos concluir que Vitrivil fue el último Pokémon en ser diseñado y vemos que es el Pokémon número 190 en ser creado antes de que el juego fuera lanzado. Hay una teoría interesante, Mio y Dito no tienen género, ambos pesan 8.8 libras, ambos tienen las mismas estadísticas, y ambos comparten el mismo color y ambos aprenden transformación de manera natural. Además Dito se encuentra en la misma cueva que Mewtwo, haciéndose más frecuente cada vez que nos acercamos más a Mewtwo. Dito también puede ser encontrado en la mansión Pokémon en la isla Canela, donde se hacían los experimentos de Mewtwo, lo que puede indicar que los Ditos son experimentos fallidos de clonar a Mewtwo. En el episodio piloto de Pokémon, Clefairy iba a ser en un principio el Pokémon inicial de Ash, pero Pikachu lo reemplazó debido a que causaría más atracción en mujeres y madres, la popularidad de Pikachu incrementó tanto que se convirtió en la mascota oficial de la franquicia, incluso protagonizó muchos juegos incluyendo Pokémon amarillo, y hablando de Pikachu, hay un secreto oculto en el juego Hey tu Pikachu para Nintendo 64, si le dices a Pikachu Playstation este se pondrá furioso. Eso es todo por hoy, pero volveremos después con más. ¿Sabías que de los videojuegos? Así que asegúrate de suscribirte, puntear y comentar si deseas mirar más vídeos en español, hasta después.